mi gente mi gente como siempre el alfa el jefe dando de qué hablar pues en el día de hoy el alfa el jefe en su cuenta de instagram nos mostró un nuevo apartamento open house como se le diga pero algo alta gama de verdad le dice el alfa el jefe esto por aquí este regalo es para mi familia mis hijos y mi esposa dejé de vivir para mí para darle todo mi esfuerzo sacrificio sudor a mi familia dios bendiga este lugar y lo llene de paz y amor yo no hice nada de esto se logró gracias a dios de israel más de 9000 pies en las nubes hay maría purísima pero algo chulo mi gente eso está bonito hay maría purísima que papá dios bendiga al alfa y a toda su familia y el alfa que siga tirando para adelante y comprando nuevos apartamentos el alfa yo creo que al año compra cuatro pensados en la cada rato publica que compré esto que compré lo otro en la que papá dios se lo bendiga está muy bonito mi gente ella y la más viral y tecachi cisnay en un parque de diversión yo creo que que es en disney y ahí la más viral y tecachi disfrutando veamos este videito por aquí pues ya se va a montar a esto estamos en el parque como ella lo dice estamos en disney en el parque como ella lo dice en el parque como ella lo dice en el parque como ella lo dice mi gente mi gente hasta bonito se ven ellos ojalá que tecachi cisnay quiera algo serio con ella ellos dicen que son amigos pero uno sabe en el fondo que hay algo más que una simple amistad que una simple colaboración ahí se ve algo más profundo entre ellos y podemos ver que a diario suben muchas cosas juntos no es nada ¡Dani! ¡Dani! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, Dios mío! ¡Dani! ¡Vamos! ¡Dani! ¡Vamos! Ahí está, ahí está mi gente Si por ejemplo Estos llegan A ser novios Públicamente Porque uno no sabe si son novios O son parejas en privado Pero si por ejemplo Estos llegan a ser novios Ojalá que la La relación se mantenga Que dure Porque así mismo pasó con Anuel AA Que todo muy bonito Que peluche, que esto Sorpresa Y al final Anuel AA la dejó ¿Por qué? Porque no estuvo Enamorado, simplemente Le gustó Le gustó Yailin Se la disfrutó Y la dejó, así que comenten Aquí debajo Sobre El nuevo apartamento Open House El Alpha Y sobre Yailin La Más Viral Y Tecachi Estos Hacen buena pareja Se ven lindos Comenten aquí debajo ¿Por qué? Gracias.